Bueno, queridos amigos, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a mis compañeros de este grupo de conferencistas y como lo que nos convoca es el cumpleaños profesional de Jaime, a Jaime un reconocimiento muy especial. Cuenta años por el suelo, no son tan fáciles de juntar, sobre todo en una forma tan exitosa y tan profesional como lo ha hecho Jaime, que se ha convertido en un referente nacional de la geotécnica. A él mi reconocimiento, mi abrazo y los mejores deseos porque tengamos mucho tiempo de Jaime Suárez con nosotros, compartiendo todas sus experiencias. Bueno, esta conferencia tiene un nombre muy simpático, Vida, Pasión y Muerte, del edificio Bernamento. Es sobre un edificio que se construyó en Medellín en el año 2008, con la mala suerte de que el edificio nació mal, se comportó mal y finalmente pues tuvimos que darle la partida de función a pesar de tanta lucha que tuvimos. Entonces voy a mostrarles a entrar un poquito en materia. Esta es la entrada del edificio Bernamento, que tenía un edificio de 19 niveles, dos sótanos y 17 niveles de apartamentos. Y la entrada que estamos viendo, la entrada al sótano superior, al lado izquierdo de la pantalla, está la entrada del sótano inferior. Lo que vamos a ver es un recuento de los antecedentes entre el 2008 y el 2014, cuando empezamos a participar en este trabajo, la exploración y los análisis que realizamos, cómo se planteó un reforzamiento y cómo nos ganó la pelea. Y ya al final pues no tuvo más remedio que aceptar que nos lo había ganado, que habíamos perdido la pelea y que había que demoler el edificio. El edificio se ubica en el occidente de Medellín. Los que yo conocen a Medellín, les cuento que aquí al norte, hacia arriba, que iba al río Medellín, que es un eje central que está canalizado. Al costado derecho es la zona muy conocida como el poblado, pasando el río hacia el occidente, el oriente a la derecha, pasando el río, encontramos el aeropuerto, o la llerdera, que fue el aeropuerto de Medellín de muchos años, ya hoy en día está convertido en un aeropuerto regional, porque Antioquia, nuestro departamento es muy montañoso y muchos accesos a municipios del departamento, es mejor hacerlo por vía aérea, por pequeñas avionetas que aterrizan en muchos municipios. A la izquierda del aeropuerto se encuentra el edificio Bernabé, porque está señalado como un pin. Y está en la parte baja de una formación de dunitas, que conforme a ese sector de la cordillera, el sector occidental, si uno termina, sube la cordillera y baja hacia el occidente, encuentra el río Cauca, por donde, que está sobre una falla que se llama la falla Romeral. Estas son unas quebradas que son muy paralelas y corresponden a fallas secundarias de la misma falla, de la falla Romeral, y por el, por el, la, la, el abondonada de la derecha, tiene la quebrada de alta vista, por la quebrada de la izquierda viene la quebrada de Ana Díaz, y trae muchos materiales de aportes y de deslizamientos de la parte alta, y este sector, donde se encuentra el edificio Bernabé, está conformado por flujos de lodos y escombros, bastante descompuestos, muy antiguos, aquí los llamamos residuales de flujo. Desde el punto de vista, pues, del mapa geológico, está ubicado en un depósito de, del neógeno, flujo de lodos y escombros, de Donito, muy meteorizado. Aquí vemos el flamante edificio Bernabé, esta es una foto filmada del colombiano, el Bernamento es, tiene su nombre de un sector que se llama la Loma de los Bernal, que era la finca de un señor en el apellido Bernal, José María Bernal y Pablo Bernal, que tenían su finca en ese sector, ese sector se llamaba antes Morro Plancho, y luego lo cambiaron a la Loma de los Bernal, que se empezó a urbanizar, y los Bernal eran los dueños de todas esas tierras que lo fueron fraccionando y dividiendo entre los hijos. Por eso todo lo del sector se llama algo como los Bernal, pero es porque los constructores, los promotores, escurren hasta el máximo los nombres, y entonces hay alcoholía de los Bernal, mirador de los Bernal, Bernaleja, Bernabé, hábitat de los Bernal, etcétera. Han descubrido el famoso nombre de los Bernal por todas partes, y es una vía, pues, de vivienda de clase media, estrato cuatro, en general estrato de muy buena calidad, vive gente muy buena. El edificio está ubicado sobre la carrera ochenta y uno, que desciende hacia el norte, el norte queda para este costado, a la izquierda, aquí está el edificio Bernaléjas, y observen con cuidado que aquí al lado del edificio hay una casa de las antiguas viviendas que existían en el sector. Este es esta, y aquí al lado derecho está un edificio que se llama San Miguel, son tres toros. En general, la cimentación en ese sector, todos son del orden de veinticinco a treinta metros, porque son suelos muy blandos los principios, y son, y son suelos muy, muy, muy húmedos, y con baja resistencia a la, a la cizalladura al corte, y altamente compresibles. Aquí vemos la ubicación del edificio, la edificio Bernaléjas, torre de los Bernaléjas, está la casa vecina, para que la miren, y ahí se llama Hábitat de los Bernaléjas, un edificio de señores de edad, milagrosamente, milagrosamente, esto se llama Lomas del Viente, y aquí queda el edificio Bernabé. Vamos con los antecedentes geotécnicos. Los estudios se realizaron en el 2007, con otro ingeniero, afortunadamente nos fuimos nosotros, ese señor realizó un estudio con cuatro perforaciones, entre cuatro con cinco y cinco con cinco metros de profundidad, con un taladro manual, ensayo solamente de laboratorio, solamente de humedad y clasificación, y eso fue aprobado por la curaduría. Increíble, aprobado por la curaduría, cuando el código del 98 exigía seis sondeos de treinta metros de profundidad, por lo menos con donde el cincuenta por ciento deberían llegar a la, a quince metros, pero el otro cincuenta tenía que llegar a treinta metros, bajo el nivel interior de excavación. Después se supo que, por solicitud de la interventoría, se hicieron dos sondeos adicionales, dijeron ser de doce y veinticinco metros, nunca se conocieron y aparecieron los registros, no se hace pensar que eso fueron inventados. La recomendación dada con este estudio de cuatro con cinco metros, de profundidad o cinco metros, eran unas pilas de quince metros, porque el que hizo el estudio supuso que para la edad seguramente encontraba firmeza y con la capacidad soporte de mil quinientos kilopascales, es decir, ciento cincuenta toneladas. El edicio empezó a tener problemas desde su nacimiento y en el dos mil catorce solicitaron los servicios de nuestra oficina y hicimos ya, nos entramos a hacer parte del equipo que estamos, que conformamos para ese estudio. Estos planos tomados del estructural, cuatro metros de pilas reforzadas, con la mitad de refuerzo que se exige en la norma, concreto de veintiún megapascales y un concreto ciclópedo con piedras tiradas desde la parte alta. Esto es tomado de los planos del ingeniero estructural, aquí está resaltado que son doce metros de la profundidad, aquí se alcanza a ver una de las pilas con el refuerzo pues muy pobre. Decía que el diámetro de la campana abajo en las pilas, ok, son como los solos en Bogotá, o como pozos sirios, era de un, de tres metros y tres con treinta. Después verificamos y esas, esas campanas al parecer no se hicieron, o no se hicieron completos. ¿Cómo lo llamaron? Pues la impresión del edificio fue pues grande, pues estaban arribetamientos en la fachada, pues ya estaban inclinados al edificio con asentamientos y planteamos la campaña de exploración con cuatro perforaciones, T con taladro, hicimos dos ensayos de dilatómetro y dos de cono estático y además realizamos dos líneas sísmicas de refracción para tratar de conformar cómo era el suelo. Entonces, este es el perfil del suelo que he contado. Este perfil de suelos muestra el terreno, cómo desciende hacia la parte de abajo, aquí en la parte de arriba del terreno, en la parte más alta, el, y el sótano estaba a cinco metros, al nivel que ya alcanzaron las perforaciones, había unos rellenos y encima hay un suelo residual de flujo, maduro, un poquito más denso, más consolidado, más compacto, pues de secación, ese material quedó prácticamente a nivel en la zona baja, en la zona alta, se retiró todo ese suelo, que estaba un poco más duro, por este preconsolidado, bajo ese suelo se encuentra el flujo muy maduro, muy blando y este es el nivel freático, que encontramos cuando hicimos las perforaciones, realmente parece por los registros y apuntes de interventoría que vimos, muy fragmentados, que el nivel freático estaba más superficial en ese momento, por lo menos a la altura, arriba por la altura donde están las campanas, hoy en día, donde están dibujadas las campanas, no donde estaban. El suelo, pues tenía un contenido de básicamente son materiales finos con muy poca arcilla y arena que empieza a aparecer los niveles inferiores, los mayores contenidos de arena, básicamente son limos, son limos con más agua de arcilla, una relación de vacíos entre uno, uno con cinco, un promedio de uno con tres, una densidad de diecisiete kilonewtons, densidad seca de uno con dos, uno con tres, y aquí se ve el perfil de humedad. La humedad, aquí estaba más seco el suelo, la parte de arriba, aquí está como relleno, el suelo preconsolidado, por razones del dibujo, pero ya a partir de los cinco, seis metros, se empieza a aumentar la humedad y solamente viene a reducirse más o menos a partir de los veinticinco metros. Ya hay otros registros de exploración, pues del mismo edificio, donde se repite la porcentaje de arcillas de limos, básicamente todo esto son limos, las velocidades de la onda de corte están por un lado de trescientos metros, poquito más bajo arriba y aumentó con la profundidad, es un suelo que se clasifica como D en el, de acuerdo con la norma, estos son los resultados de los ensayos de penetración, donde encontramos ensayos alrededor de diez golpes, hasta los veinticinco metros, y de ahí en adelante se empezó a mejorar el terreno. El SSU que a los bogotanos, mis amigos bogotanos les dicen mucho, que estaba por lado de sesenta kilopascales. Y los ángulos de fricción por los lados de veintisiete a veintiséis grados. Y aquí están los módulos horizontales y el módulo elástico. Todos muestran una tendencia a vivir en el centro, sus propiedades y empezar a mejorar con la profundidad a partir de veinticinco, de veinticinco a veinticinco metros. Pero el hecho es que las fundaciones al nivel entre diez y doce metros estaban exactamente en la zona más blanda y más comprensible. Los ensayos, estos son los suelos maduros de arriba, superficiales, y estos son los suelos más profundos, a los veinte, dieciocho, veintidós metros, donde mejoraba un poco las condiciones del suelo. Las cartas del edificio. El edificio tiene una estructura como la que está punteada en rojo. Las, tenía unos balcones y por alguna razón las mayores cartas estaban en el costado oriental, hacia el lado de los edificios de, hay una residencia adulto mayor, nos llamamos el edificio de los viejitos. Aquí al norte está el Bernalejas y al frente, que está en la vía, la carrera ochenta y uno, está el edificio Torres de los Bernales. Las columnas tenían alrededor de ochocientas toneladas por el costado oriental y setecientas cincuenta o trescientas treinta por el costado occidental. El muro de borde estaba cimentado en unas pilas cortas. Y no tuvo asentamiento realmente. Durante la construcción, se empezó a construir en el año dos mil ocho. se construyó el edificio y durante la construcción, hubo interventoría. Interventoría, pues, realmente no estuvo muy, muy dedicada, porque finalmente y no les acababan, cancelaban los honorarios, se demoraban, entonces se fue desdibujando el papel del interventor, aunque al principio estuvo muy activo, pero sí llevaron los controles de asentamiento. y aquí vemos la columna E2, que es esta, de las ochocientas y pico toneladas, que tuvo asentamiento durante la construcción de ciento veintiséis milímetros. La columna P2, que es la de este lado, tuvo setenta y tres milímetros al final de la construcción. y la E4, que es esta del frente, asentamientos de setenta y nueve milímetros, de asentamientos importantes y con tendencia al alza, en ninguna parte se observaron estabilizados. Bueno, ese panorama, pues, estaba muy horrible. Hicimos unos análisis de asentamientos usando el método de dilatómetro y nos daban ciento noventa milímetros, y un método de modelo de parbólica nos daba ciento noventa. Nos pareció al principio exagerados esos números, pero sin embargo estábamos, estábamos confiados en que esos datos nos daban un análisis, pero que de pronto pudiéramos estar equivocados. Como todo el suelo es que se equivoca uno con mucha frecuencia. Estos son los asentamientos. Y lo que saben, de acuerdo del código, saben que la distorsión máxima es uno en trescientos. Aquí estamos en uno en ciento cincuenta y seis, en uno en doscientos, uno en ciento veinte, uno en ciento noventa, uno en ciento noventa. Estos son los asentamientos que presentamos al edificio. Los asentamientos menores realmente se presentaron en la zona del punto fijo, porque ahí el punto fijo nunca está ocupado. Pues rara vez uno ocupa el punto fijo de un edificio, los ascensores, las cameras llenas, a no ser en el caso de un sismo o de un incendio, pero rara vez se ocupa. Y durante el tiempo de vida ese edificio, pues la carga de diseño era muy alta, pero en realidad la carga real nunca alcanzó a llegar allá. Y tenía cuatro pilas, supuestamente, de buenos diámetros. Cuando se terminó la construcción, he encontrado que el edificio tenía una inclinación de veinte centímetros, centímetros como hacia el sur occidente, sur oriente, como un poquito hacia el sur y un poco hacia el oriente, hacia el edificio de los viejitos, del Senior Club. Entonces, fue cuando, en esa época nos llamaron, fuimos a ver el edificio y encontramos, pues, el edificio en estas condiciones, en el 2014, pues evidentemente que era síntomas de algo grave que estaba pasando. Cuando entramos al edificio, empezamos a mirar que esta esglosa estaba como una jamaca. Miren esta deflexión que tiene acá, esta deformación, el hundimiento que teníamos en esta columna, que es de las columnas más hacia el norte. El edificio estaba en pleno funcionamiento, con toda la carga de los ocupantes. Volvamos a repasar las cargas, se han poblado de ochocientas. Esta columna es la que más carga tenía, como columna independiente, y fue la que más asentamientos tuvo. Esta es la B2, que estaba al pie del, el, un nivel inferior, tenía, tenía 17 niveles de apartamentos, dos niveles de sótano, y un nivel adicional para la, para la salud social. Tenía 40 niveles de apartamentos, 17 pisos, de tres apartamentos por piso, con excepción del último piso que era un solo apartamento. Aquí vemos otra, otra vista de los asentamientos, y las deformaciones, las distorsiones del edificio. Miren que este es el muro de cierre que estaba apoyado sobre unas pilas. Miren la, el desnivel que hay acá. Y los que estaban en el apartamento, pues se les tenía que derramar la sopita, porque esos apartamentos estaban muy inclinados. Esta es la columna B2. Esta es la columna que está más al sur, donde el asentamiento era muy alto. Había realmente una deformación muy grande, y entonces decidieron no ocupar esos parques adentro. Fue muy difícil tomar referencias del asentamiento, pues no había mucha información, los propietarios, los constructores se habían ido, los propietarios no tenían, sabían de ese tema. Bueno, entonces supusimos que el momento de entregar el edificio, cuando lo pintaron, estas rayas amarillas estaban a nivel, todas al mismo nivel, en todas las columnas del parque adentro. Entonces ahí empezamos a medio armar el rompecabezas, y tratamos con un topógrafo, que tampoco había dinero para un topógrafo, que nos trajeron los niveles de la calle, por allá lejos, y bueno, y ahí tratamos de ir armando el rompecabezas de los asentamientos, que estaban muy inciertos. Las vigas, las viguetas, pues estaban muy deterioradas, estaban las viguetas. Estas estaban revendadas como con una pega, con una pega loca, se la ha puesto antisísmica, no sé qué pegada era esa. Las vigas principales que salían, también estaban partidas diagonales, le habían puesto su pega, pero no en todas. y este es el cabezote o el cabezal de la columna, y de aquí salían unas vigas acarteladas en algunas partes, y miren cómo estaban todas deterioradas. Eso es el nudo principal. El sótano inferior, miren cómo se ve ese, como un paraboloide hiperbólico, aquí se observa como mejor, en el sótano de arriba, aquí tenían la altura del terreno, está aquí al lado, esto más dos rotas, básicamente sería pues casi siete o ocho metros de excavación en ese sitio. Entonces, cuando se presentaron los asentamientos, con mucha inteligencia, el ingeniero estructural decidió reforzar los muros, en la arcilla, en la ardilla, y le colocó unas varillas, las cuales las rotó el edificio y las plectó. Y ahí vemos claramente, le había puesto unos humildes tacos que aguantan una tonelada y media y las cartas eran de ochocientas toneladas. De manera que con eso no iban a tener nada, excepto la conciencia, pero finalmente pues no sirvió para nada. Entonces empezamos a armar rompecabezas de los desplomes y empezamos a tratar de armar qué había pasado después del 2008, cuando se suspendieron los trabajos. La interventoría pues prácticamente abandonó el edificio porque no le cancelaban su honorario, que parece que los señores dueños del proyecto, que es dueño de la casa asociado con el arquitecto, habían sacado todas las utilidades previstas, que era un 30%, las habían sacado de todos los dineros de entrada y el edificio quedaba prácticamente financiado. Entonces eso se hizo, por la gracia de Dios se terminó el edificio. En la mitad del camino tuvieron que pedir ayuda al banco, el banco les prestó un dinero a los propietarios para terminarlo. Finalmente es que el edificio venía pues enfermo por todos los lados. Entonces desde cuando se estaba terminando la construcción, en el 2008 y un año más tratamos de extrapolar al 2015. Esto, realmente son unos días que se quedaron con un error de dibujo, pero ese era el incremento de los asentamientos que seguían creciendo y los asentamientos se incrementaron ya tomando lecturas, haciendo referencias con las pinturas del parqueadero y lo que podíamos hacer con un topógrafo que logramos conseguir que nos fuera un rato allá y nos hiciera niveles, asentamientos se habían incrementado en 241 milímetros, en esta columna 141 milímetros acá, 138, esta parte no se había asentado, este es el punto fijo, pero ya las distorsiones eran enormes, muy grandes, desde 2015. Entonces se conformó un grupo, y este es el desplome estimado del 2015. Se hicieron un análisis con los ingenieros estructurales, ahí ocurrió un caso muy particular, y es que cuando fuimos al edificio convocaron una asamblea de copropietarios. Los copropietarios quería saber por boca de los ingenieros. Habían hecho un estudio inicial con ingenieros estructural y me acababan de llamar a mí, yo había caminado el edificio, miraba y tenía pues una impresión muy pobre de la situación, y el ingeniero estructural que dio un parte de tranquilidad, le dijo, señores, estén tranquilos, se van a permanecer sin problemas, el edificio no está grave, tiene algunas afectaciones, pero no vale la pena, estén tranquilos que ese edificio no presenta problemas. Cuando terminó su intervención, dijeron, bueno, que hable otro ingeniero, el otro que vino. Y yo dije, hombre, yo con esa pena, pero yo discrepo totalmente en mi compañero, a quien aprecio mucho, pero no, yo veo la situación muy grave, muy delicada, y que no puede permanecer aquí. Entonces se armó pues, la revolución más grande en esa asamblea, y decidieron buscar un tercer ingeniero, ¿para qué opinar? Un ingeniero bastante bueno, que teníamos familiares viviendo allá, y este ingeniero estructural muy minucioso, muy juicioso, un día me llamó a las seis de la mañana, y me dijo, Bernardo, aquí estoy casi que amanecido, revisé los cálculos, y ese edificio se va a caer. Vamos a hacerlo para enseguida, estamos hablando del 2016. Entonces, yo, vente a la oficina, vamos a desaviar puntos, y, y nos, hablamos del tema. Evidentemente, pues, el hombre estaba con el pelo parado, fuimos a, decidimos que íbamos a, a llamar al edificio, a que lo desocuparan. Entonces, planteamos esa horrible noticia, en el edificio, que tenían que desalojarlo. La gente no tenía mucho para dónde irse, pero empezaron a buscar, cómo acomodarse. Es personas que, que habían pagado el apartamento, con mucho esfuerzo, o que lo estaban pagando, con mucho esfuerzo. Cuando uno se pasa, fue a un apartamento recién casado, o, o jubilado, ya tiene que hacer rendir el peso, hasta donde pueda. Los cazadores venden el carro, sacan la sesantía, le apretan los suegros. Todo el mundo estaba, enculebrado, con los amigos, con los familiares, y, y además con el banco. Entonces, sin embargo, se fueron, aceptaron, pues, desocupar el edificio, en un tiempo de dos o tres meses, se desocupó. Y ya eso alivió un poquito las cargas. Y empezaron ya, pues, ya como a tomar, tomamos más posesión del edificio, y los, en opinión de los estructurales, decían que, el edificio era salvable, con el alivio del retiro del 20% de la carga aproximadamente, que era la carga bio, no estaban los cargos, la gente, todo el mundo había ocupado. Y, medimos una deformación del edificio, medidos, ya, pero, parece que no está muy, pues, no se pudieron medir todas, este era de 28 centímetros acá, pero aquí tenía 61 centímetros, aquí tiene 26, creo que esta deformación era muy grande, y esta también era muy grande, pero no tuvimos confirmación, por eso no la pude, incluir en este gráfico. Entonces, ya empezamos a medir, ya con el tofógrafo, y, en un año, en agosto, abril del 18, de 17 al 18, se habían incrementado los asentamientos, de, 54 milímetros, en promedio 5 centímetros, se habían incrementado, más hacia el costado oriental, es decir, que el edificio estaba más inclinado, hacia el edificio del, del hábitat de los Bernal, que es el edificio de adulto mayor, en la, aquí estaban las cargas, perdón, los asentamientos, y el edificio estaba inclinado, hacia el oriente, ya medimos, con toda precisión, los desplomes, y realmente si, se habían, 54 centímetros, 48 centímetros, 60 centímetros, 63, el edificio estaba como escualizado, y, y los estructurales decían, bueno, está inclinado, está torcido, pero, si le podemos poner una recimentación buena, una recimentación buena, e intentar salvarla, yo me acordé que, Luis Fernando Orozco, le gustan mucho los edificios torcidos, y los he enderezado, aquí en Medellín, tuvimos la oportunidad de enderezar otro también, y, y había experiencia, si era el caso, así se podía enderezar, o si se, manejaba el edificio, con ese desplome, y se cuadraban los pisos, se le incrementaban las cargas, en algunas partes, y, se renivelaba, por lo menos, el interior del edificio, ya estábamos, muy asustados, los calculistas, estaban echándoles números, muy finos, y se planteó un reforzamiento, con micro pilotes, la idea era colocar un grupo de micro pilotes, alrededor de la estructura, y, de las fundaciones, estas son las dos columnas que están acá, y, después de, hacer los micro pilotes, colocarle unas, pernos, unas dobelas, y ligar estos micro pilotes, con refuerzo, con un grandado, a la columna, la idea era, pues, ponerle un número de micro pilotes, suficiente, para que, pudiera, con la carga, que estaba transmitiendo la columna, y, desestimamos totalmente, la carga, que, que bajamos por el edificio, al fin y al cabo, se estaba sentando, permanentemente, entonces, empezamos con el, planteando el, el, la recimentación cómica, los pilotes, las, o los, o los, ocupantes del edificio, los propietarios, empezaron a recoger dinero, por eso se demoraron tanto, entre el 2014, o el 2015, el 2018, porque tenían que recoger el dinero, el banco no les prestó, nada, entonces, ellos inventaban rifas, viajes, baile, todo lo que pudieran, y, y recogían, dinero, y cotas extras, y ponían plata extra, finalmente, fue una labor, solidaria, comunitaria, muy linda, de esfuerzo, conjunto, de todos los objetarios, todos, estaban con, con el agua, el cuello, de plata, pero de alguna manera, se la rebuscaban, tenían que poner, más o menos, 50 millones de pesos, por apartamento, que eran, 2.500 millones de pesos, el costo de la reparación, entonces, nosotros, pues, estábamos esperando, que recogieran el dinero, ya habíamos enviado los planos, la repotenciación, pues, es un plano de los estructurales, nosotros, miramos la parte del suelo, y, los de la administración, sin preguntarnos, sin contarlo a nosotros, a fines de, de diciembre del 2017, adjudicaban el contrato, a un fulano, que no supino, quién fue, era, apareció allá, un fulano, que hacía, edificios, que reparaba, y que era capaz, de cualquier cosa, pues, ninguno de las firmas, de Medellín, se quiso, apuntar a hacer el trabajo, apareció, este loco, que lo hacía, y, que él había contratado, y había hecho, muchas repotenciaciones, que el eje cafetero, tenía mucha historia, y entonces, y nosotros, no supimos, en, enero, fin de enero, me llamó, casualmente a mí, el, el, el de la administración, dijo, Bernardo, ya tenemos los, el edificio muy adelante, las reparaciones, para que se asome, y mire, ¿cómo así? Espérese, a ver, cuando esté, vamos a, y hay una interventoría, no hay quien maneje, quien opina, quien dirige, no, eso va muy rápido, entonces, pues, cuando fui al edificio, estaban abiertos estos, y yo le dije, por teléfono, bueno, límpienme las vigas de amarre, y si se pueden ver, la limpia yo voy a mirarlas, aquí estaban haciendo ya los micropilotes, y miren las vigas de amarre, qué belleza, primero de todo, de muy poco, peralte, segundo, con el mínimo refuerzo, y tercero, miren el estado en que se encontraron, entonces, pues, inmediatamente, buscamos una firma de interventores, les pedimos, a favor, que nos apoyaran, que era una cosa especial, accedí a una firma, en mi opinión, de la mejor de la ciudad, y empezamos ya a tomar medidas, y a tomar posición del edificio, y de aquí, el hierro que tenía esta humilde viga de amarre, por favor, de la columna E2, entonces, cuando vimos que eso estaba, tan desprotegido, y que las vigas estaban en el aire, decidimos hacerle, pues, por lo menos confinemos, las columnas, confinemos las pilas, con unos rellenos temporales, muy rápidos, para que el edificio no quede suelto, está completamente suelto, que en caso de un sismo, y con unas condiciones, y con esa vulnerabilidad que tiene, con la inclinación, entonces, pues, empezaron a hacer, colocar el hierro, aquí el hombre está metido, bajo de la viga, colocando el hierro, y vaciamos, unas, aquí están los micro pilotes, aquí los pueden ver, algunos de los que ya estaban hechos, totalmente, en desorden, habíamos dicho, que abriéramos primero una columna, y ensayamos, como nos iba, con el reforzamiento, de una columna, este señor abrió todas, de una vez, y empezó, como loco, a hacer cosas, entonces, tuvimos que vaciarle, bajo las vigas de amarre, unas cuñas de refuerzo, para confinar el edificio, por lo menos, para tener, alguna seguridad, en caso, de algún evento sísmico, entonces, estas son las cuñas, que es el armamento, que colocamos, bajo las vigas de amarre, se hizo un ensayo de carga, habíamos recomendado, micropilote, de 40 toneladas, el ensayo de carga, funcionó bien, falló con 80 toneladas, y planteamos, unos pilotes, unos micropilotes, con 40 toneladas, de capacidad, aquí en la izquierda, y un asentamiento, poco más de un milímetro, o dos milímetros, entonces, que era una solución, razonable, para pensar, en estabilizar el edificio, los ensayos, el ensayo de carga, mostró que realmente, si era, viable, los micropilotes, daba 2,5, toneladas, por metro lineal, de micropilote, de 150 milímetros, más dos metros adicionales, para que, por micropilote, de 40, se requerían 16 metros, más dos de protección, 114, de 18 micropilotes, el señor había hecho, micropilotes, muy cortos, y con el hierro, que no era, tuvimos, grandes problemas, pero finalmente, se trató de enderezar las cosas, o a mirar, a la anterior, y el señor arrancó, como loco a hacer cosas, estábamos en esas, muy preocupados, cuando el edificio, en los controles de asentamiento, ya tenía una interventoría, que venía con sus asentamientos, con un progreso lento, y alguna parte medio estabilizado, de un salto, tremendo, saltó como 10 milímetros, de un momento a otro, obviamente, traqueó, todo el edificio, todos, salieron, espantados, habíamos instalado, unas alarmas, y unos, despejaron las vías, de salida, por prevención, efectivamente, pues, se utilizaron, todos los, se den a los pitos, y, cuando se presentó, esta deformación, decidimos, que, debíamos hacer, un retroanálisis, cuidadoso, del edificio, por los estructurales, y los estructurales, hicieron el análisis, ya con el edificio, inclinado, con estos asentamientos, con un modelo, muy elaborado, y, encontraron, que esos, que el edificio, estaba en las condiciones, muy pobres, este es el modelo, que se hizo, esta es una, una misma vista, desde otro lado, no es una perspectiva, es, el edificio, real, en planta, cada, estaba el edificio, cada planta, estaba, movida, o estaba desplazada, respecto a la otra, la de abajo, esta es la planta, de cómo estaba el edificio, no sé, como que, la ilusión óptica, lo engaña, pero realmente, es la planta, del edificio, entonces, entonces, pues, hicimos, ellos hicimos los cálculos, compartiendo con ellos, todo el tiempo, con los estructurales, y, con estructurales, nuevo, que llegó, que era muy, 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 suicioso, medimos, estas deflexiones, ya estaban en 15 centímetros, la columna B2, y, encontramos, que, en ese momento, digo, estas columnas, deben estar falladas, vamos a ver, revisémosla, bueno, con estos datos, que la columna, tiene que haber fallado, porque la inclinación, del edificio, y el, la redistribución, de cargas, del edificio, eh, estaba, llevando, que las columnas, del costado oriental, que eran de las más cargas, tomaran más carga, porque el edificio, estaba totalmente, en la oficina, este carro, que se ve aquí, era del ingeniero, del constructor, muy confiado, bueno, cuando, estábamos en esas, nos dice la interventora, acá, me dice, y nos dice, sí señor, vas a revisar, y hay dos columnas reventadas, estas dos columnas, reventadas, con unas fallas diagonales, y, me decía, y esa, eso está fallado, pero está botando, tronquitos de concreto, y yo, bueno, sálgase, y sálgase, todo el mundo, sálgase todo el mundo, y vamos a ver qué hacer, llamamos al, al departamento de atención, de desastres, Medellín, y nos dijo, no, llámame al alcalde, llamamos al alcalde, que era Federico Gutiérrez, y nos dijo, bueno, casi esta noche, yo estoy en Bogotá, pero regreso esta noche, a las 8 de la noche, después de la alcaldía, y le dimos la noticia, de que el edificio, que definitivamente, esa era, el acta de defunción, del edificio, tuvimos que dar un acta de defunción, con mucho dolor, mucha tristeza, ese es el esfuerzo, el patrimonio, de 49 familias, Dios mío, bueno, en este caso, había que ser realistas, preferimos la vida humana, a la de, correr más riesgos, entonces, y recomendamos al alcalde, que desocupáramos, el edificio Bernalejas, que queda al costado, el edificio, del adulto mayor, que se llama, hábitat de los Bernal, y la frente, que es, torre de los Bernal, también, por precaución, que la desocuparon, el alcalde, pues tuvo la galla vida, dice esa noche, de puerta en puerta, los edificios, a pedirle que, desocupar el edificio, en esa noche, en las noches, y el día siguiente, desocuparon, todos los edificios, y, se, hizo una consulta, a los señores de, la Universidad de los Andes, que acaban de estudiar, el problema de space, les mandamos la información, la hablamos con ellos, y en cuestión de tres o cuatro días, conceptuaron, que no, no era que hacer, que había, no era más remedio, que demorarlo, entonces, quité un edificio en planta, el edificio famoso, Torre de los Bernal, el Bernalejas, el edificio, hábitat de los Bernal, y el Bernamento, estaba, este edificio estaba, pues, estaba faltando, la segunda etapa, que era una L, entonces, se desocuparon estos tres edificios, se les colocaban, unas mallas protectoras, y ya, con la partida de función en firme, pues, empezó, la tarea de la demolición, con los de Atila, los de Atila, pues, muy expertos en el tema, realmente, descristadores, esta es la fachada, como se veía, en el, 2018, 14, en el 16, ya se veía, y ya en el 2018, en marzo, ya estaba mucho más pronunciado, y miren, los desplazamientos, entre pisos, como se ven aquí, notorios, acá. Entonces, aquí les tengo un video, sobre cómo fue el proceso de la implosión, elaborado por Atila, con apoyo de los, del calculista, que habíamos llamado, que fue excelente su labor, y aquí vamos a ver, el, el video, de cómo fue, duró dos minutos, y me da aquí, un poquito de paciencia, y está todo el proceso de, de la dimosión. el único punto, para caer, era, el lote, de la casa vecina, que el municipio, lo tuvo que comprar, para que el edificio, cayera, sobre ese loco, que es que, verticalmente, los incómodos no cabían, y se podían, desplomar, hacia la casa. y se puede, de la casa. y se puede, de la casa. ¡Gracias, y se puede, ¡Gracias! 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 Esta hora coincidió con la inauguración del mundial de fútbol en Rusia. Ahora sí, vamos a ver ya la implosión, el movimiento de la implosión, la alarma. Esta era la casa, la casa que van a comprar el domicilio, de ahí cayeron los descombros. Bueno, vamos a las conclusiones. Una falla de cimentación por la superficialidad y el control del estudio de suelo original. Hay una falla donde está incluida la curaduría, porque aprobó ese tipo de cimentación sin haber verificado el cumplimiento de la norma. La capacidad de carga recomendada de excesivo. Además, cuando estábamos haciendo los microfilotes, les cuento que hicimos unas perforaciones muy adosadas a la pila, a ver si encontramos las campanas o el ensanche del pozo y no se encontraron. Se hicieron como dos o tres perforaciones, escondió más los microfilotes para santear y no se encontró. No se hicieron y parece que, como las campanas se les derrumbaban, el ingeniero de suelos aceptó no hacer las campanas. Los factores de seguridad, porque mostrábamos la parte estructural, ya era definitivamente imposible de aceptar y se trató de salvar el edificio pensando que había todavía una pequeña posibilidad. Finalmente, nos ganó la pelea. En la repotenciación no se tocó el edificio. Algunos dicen que para qué lo tocamos, pero realmente hicimos unas perforaciones, no le hicimos, no le dimos un martillazo a las fundaciones y no alcanzamos realmente a hacer nada. En el 18, como les dijo, se agotó la reserva por la inclinación que tenía hacia ese costado, el costado oriental. Y durante esos análisis se había observado, se había encontrado como resultado que esas columnas tenían que, ese lado tenía que fallar. Y cuando verificamos, precisamente, estaban falladas dos de las columnas. Entonces, evidentemente había que preservar la vida de los obreros, de los ocupantes, de los vecinos. Aquí volvemos a ver el edificio. Esta es la casita donde cayó, que la compró el municipio para poderle dar espacio de caer. Hoy en día, hoy en día, es la vista actual de los obreros. Los propietarios instauraron una demanda, obviamente, por estafa, por incumplimiento de las normas. La fiscalía ha estado muy atenta y ha estado muy pendiente y finalmente pasó lo que debía haber pasado. Y es que a estos señores, sin vergüenzas, los detuvieron y están a orden de la fiscalía. Están en un proceso de juicio donde los van a, seguramente, declarar culpables, porque todas las evidencias apuntan en contra de ellos. Este es el ingeniero de suelos, don Jairo Botero. Este es el señor Jairo López, Jairo López, el dueño de la casa, faltó el arquitecto que era el socio de él. Y este es el calculista, el estructural Jorge Artizábal, que fue el mismo diseñador de Spex. Estos señores, Botero y Aristizábal, aquí los llamamos el dueto siniestro porque han hecho estudiadores de edificios que hemos tenido que repotenciar y algunos de sus papás. Creo que ya estamos como terminando y solamente les cuento que hemos en Medellín demolido cuatro edificios, los tres de Spex, la torre 6 que se cayó, la torre 5 que se demolió, las torres 1 o 4 que se demolieron después. Después, después en Río Negro se demolió otro que llamaba Edificio del Lago en Río Negro, el Edificio de Bernamento y probablemente otros edificios que hacen parte del mismo conjunto de Spex que ya están abandonados y los fueron invadidos y desmantelados totalmente. Probablemente, probablemente haya que tumbarlos también o se tome la decisión de tumbarlos. Es un proceso que está en este momento pendiente de definición. Pues hombre, muchísimas gracias a todos mis amigos, a todos los que son asistentes a esta charla. Les remuevo mis felicitaciones, mi abrazo a Jaime y a ustedes. Muchas gracias por la atención. De esta conferencia y si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.